Este es mi rincón preferido de mi casa, aquí es donde yo me reúno con mis creaciones. Don Atilio se describe como un amante del arte. Desde hace más de 40 años sus manos han dibujado innumerables retratos y caricaturas. Caricaturizado una cantidad enorme, miles de caricaturas. Don Atilio nos comenta que fue cuando apenas tenía 8 años cuando descubrió el talento que había en sus manos. Uno nunca está terminado, aquí uno siempre está aprendiendo. Durante su trayectoria artística Don Atilio ha realizado innumerables exposiciones de su trabajo y además ha tenido la oportunidad de ser el autor de varios escritos. Con este libro estamos llegando al quinto libro. Este libro recientemente lo publiqué, pero este libro la peculiaridad que tiene es que es ilustrado, a través de caricaturas. En 2016 Don Atilio recibió de la Asamblea Legislativa el reconocimiento como distinguido artista de El Salvador. Un reconocimiento que dice lo motiva a realizar su trabajo con más pasión y entrega. Para mí es un gran privilegio poderlo haber disfrutado, gozado en ese momento que me lo dieron. Al finalizar nuestra entrevista Don Atilio quiso realizarme una caricatura y en cuestión de 20 minutos este fue el resultado. Roberto Cardoza para Tele2.